Jaime Ostos, visiblemente recuperado, vuelve a la Plaza de Toros del Puerto de Santa María para ver a Morante. Acompañado por su mujer, María Ángeles Grajal, ya sus 90 años, asegura que ha revivido después de pasar uno de los peores años de su vida y también asegura que ha sido gracias a su mujer. El extorero, que pasó dos meses ingresado en 2020 a causa de unos fuertes dolores de espalda que le impedían caminar, también sufrió las consecuencias de la pandemia, ya que su salud se ha visto afectada por el coronavirus. He estado allá arriba y San Pedro se enfadó conmigo y me dijo, vete para abajo, que no me estropeje el cielo. María Ángeles Grajal asegura que su marido ya ha gozado de un buen estado de salud después de, según afirma, haber pasado un año muerto. Estuvo muy grave el año pasado, muerto, pero muy bien, gracias a Dios, fenomenal. Completamente repuesto de los graves problemas de salud, Jaime ha disfrutado de una tarde en compañía de los suyos. Gracias por ver el video.